Doctora Mónica Joffre, bueno, está en reunión con gente de Nación, ¿qué temas están tratando? Bueno, básicamente hoy la propuesta era analizar un documento que nos había mandado previamente la doctora Analia Rearte, que es la directora nacional de Epidemiología, sobre todo discutir y llegar a un consenso al tiempo de aislamiento, ya sea de la persona que es positiva y del contacto estrecho, teniendo en cuenta como va avanzando la Omicron y la contagiosidad acelerada y el número de personas que contagian, bueno, teniendo en cuenta eso, ver si llegamos a este consenso de disminuir o achicar los días de aislamiento. Bueno, cada una de las provincias hemos expuesto, hemos presentado la realidad epidemiológica, todos tenemos, si bien estamos por el mismo camino, hay algunas provincias que ya tienen circulación de Omicron, otras no, otras que están entrando, pero un factor común de todas las provincias es que ha aumentado el número de testeos. Impresionantemente las personas están yendo a hisopar y si bien por un lado está bueno, eso te dice lo que en ese momento tienen, ¿está bien? Así que hay que analizarlo. Doctora, ¿qué análisis hace usted de este aumento considerado de casos en los últimos días? Bueno, primero que está relacionado con lo que se ha comunicado ayer, que ya se declara la circulación comunitaria de la variante Delta, que ya sabemos que es más contagiosa que la que teníamos, que predominaba Manaus, ahora estamos enfocados en buscar la variante Omicron, ¿está bien? Y en ese marco también se han mandado muestras al Instituto Malbrán, esperaremos el resultado. ¿Qué sospecha tienen ustedes sobre la posibilidad de que haya en San Juan esta variante? Sí, la verdad que lo tenemos que pensar, no vamos a estar ajeno, vamos a ser la única provincia que no la tengamos. Hay mucho turismo entre las provincias, mucha gente que va y viene, sobre todo en estas fiestas, fiestas de egresado que hemos tenido, turismo, etc. Así es que en virtud de la contagiosidad de esa variante, probablemente la tengamos, si no es ahora, a corto plazo. ¿Se está analizando en el Ministerio de Salud y también en el Gobierno, posibles medidas de cierre? A ver, lo hemos pensado, pero no se han discutido, o sea, no en reuniones que haya participado yo, yo no formo parte del Comité COVID, sí hemos hablado, lo hemos comentado con la Ministra, que ya sabemos que siempre nos convoca, inclusive la semana pasada, recién he estado con ella. ¿Restricciones? Restricciones, como la fase 1 que tuvimos el año pasado, pensamos que no, pero bueno, la población nos tiene que acompañar tomando conciencia y vacunándose, es lo más importante. Llegar a la vacunación con la segunda, con la tercera dosis, pero estar vacunado para mitigar el impacto de lo que sabemos que va a ser variante ómica. Y de las medidas de prevención, fundamentalmente. Y de las medidas de prevención que ya conocemos y deberíamos haber aprendido hace dos años.